Música Para nosotros somos el grupo, sería bueno que significa lo necesario o lo fundamental y que nos referimos al turismo que lo imaginábamos dando a medida de tarde, o sea, no solamente el turista que viene siempre a Rosario, que habitúa, sino a la gente que busca de la discapacidad. Por eso partimos del concepto de que todos vienen con Rosario, todos podemos disfrutar de Rosario más allá de que tenemos algún tipo de discapacidad, ya sea visual, no importa, igual. Lo que quisimos hacer es utilizar la frase de Rosario en cada sentido por los sentidos perceptivos que podemos carecer y podemos complementar. Después, hacer hincapié en Rosario, que está capacitada para recibir al turista, a cualquier tipo de turista. Hicimos, vamos a escuchar la vida pública, la gráfica. Rosario en cada sentido. Paseamos por distintos lugares de Rosario y sacamos fotos como para demostrar que se puede y que es algo, una imagen sencilla y perfecta. Tenemos distintos tipos, gente transitando. Bueno, los stickers que complementan realmente unidad de la musicalidad de Rosario con las imágenes que representan el turismo que queremos alejar. Los folletos que dicen los lugares más necesitados de usar y en las rutas más comunes. Después, por dónde podemos informarnos de esos lugares. Sigan, les traigan conmigo el folleto y les traen un trabajo a Facebook, a Twitter. También están en YouTube, en la Secretaría del Pico. Lo podéis expresar y ver los videos que están. ¿Me gustó traer? Sentir, experimentar, percibir, saborear, vivir. Vení a conocer Rosario. Los sonidos del río, los colores de Urbar Oroño, el olor de la arboleda, los sabores de colectividades, la magia de las aguas danzantes. Rosario en cada sentido. Nos hemos escuchado en el spot. A ver, a un target amplio que son los colores de Urbar, cualquiera puede venir. Y tenemos distintos lugares de Rosario que despierta los distintos sentidos. En el spot de Urbar. Rosario en cada sentido. Bueno, lo que hicimos nosotros es, desde una silla de ruedas, a la altura de la que nosotros tenemos la vista, ir enfocando en estos lugares, y con la velocidad que corresponde cuando uno pusiera una silla de ruedas, lo hicimos natural, o sea, hicimos una baqueta, porque obviamente la visión es muy, es poco eficaz, y bueno, pero era como para ver qué idea que teníamos nosotros, como para hacer algo distinto, porque uno siempre lo mismo, y una persona transitando normalmente en la calle, o y también, como para hacer algo distinto, y también. Rosario, en cada sentido. donde aparezcan los principales lugares del jurídico de Rosario. Entonces, uno va a acercarse, presiona, el sistema grave, presiona, de ahí sale una voz que te indica cuáles son los colectivos que pasan, a cuántas cuadras estás, cuál es el tiempo de duración que tiene el colectivo hasta llegar hasta la parada, donde tú estás. Y la idea es colocar en lugares donde más se concentra la gente, que es más posible que lo puedan utilizar más seguido. Perdón, o sea que ahí estarían los lugares posibles, jurídicos, posibles de visitar. Claro, exactamente. Y apretás el botón, con un simple sitio. Y en el momento vas a estar en línea del presupuesto colectivo, estar dando un punto del viaje. ¿No se podría estar en todas las paradas de colectivos? No, 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 solamente, digamos, en los puntos claves. Claro, no vamos a poner más en todos porque también sería un gasto muy grande. Más que nada por el sistema. Claro, no sé, entonces vos presionás, en los momentos después, presionás y te indica. O sea, tiene que ser una forma sencilla y te indica lo que la mayoría de los turistas tienen que ver, monumentos, parques, plazas, laditos, lugares básicos, claro. Bueno, nuestra idea es, para agilizar los costos, y tampoco aumentar y basarnos más en diario, dirección, lo que es todo red social, tratar de utilizar lo que ya tenemos. Mejorar, ampliar, buscar una información, porque vimos que las páginas no están tan actualizadas y no se entiendan. Entonces estaría bueno cambiar un poco. Claro, claro. O sea, igual fuimos viendo todo lo que, porque también con el tema de los testigos que estuvimos viendo anterior, pero presionás, también estuvimos viendo otras páginas, que no solamente nos quedamos con principalidad, o no. Bueno, vimos que podríamos modificar, ahí, por ejemplo, pusimos la imagen, que podría representar una foto de portada, que sabemos que las redes sociales son fundamentales. Y, bueno, nos llevan a un costo total en el tema para mantenerla más actualizada, digamos. Bueno, fuimos viendo las etapas, que no sé si querés que lo lea o... Está... Perfecto. Bueno. Bueno, los diarios que utilizamos la acción, página 12, televisión Telefe, 13, de Radio NKM, Osterix, Internet, Facebook, y la voz oficial. Bueno, también podemos usar Twitter, todas las redes que se les cojan, de Internet, Facebook. ¿No hicieron la selección de los diarios, como bien criterio, de los canales? ¿Cómo? Para particular... ¿Cuál fue el criterio de selección? Que sea la nación y no sea gratina, no sea autoreal, y hay página de vacina. No, porque fuimos valorando que llega con mayor amplitud a toda la cocina, y bueno, pues pasamos más o menos en eso, nosotros que más consume la gente. Bueno, sí. O sea, no sé si es lo que todos opinamos, pero, bien, la estadística de lo que estuvo viendo en el porcentaje fueron los que vimos que más se consume, y los que más llegan. Por ejemplo, la nación, 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 la nación. ¿El compañero quiere explicar la planificación? La idea de plantear dos tiempos, quizás, aún alejados de cualquier tipo de ideología, son dos grupos, son dos grupos bastante opuestos, aún desde el nivel que se consume, la idea es englobar a cualquier público, porque la idea es llevar a toda la cocina. Claro. Sí, la verdad es que también pensamos, lo que pasa es que los dividimos, digo, acá son doscientos. Claro. Acá por lo que dicen el 13 y Telefay, no hay una, no hay una, ahí no se convence. Sí, es verdad. Bueno, y después, bueno, como VTV, lo voy a publicar. Sí, además hay un canal de viajes donde Argentina se ve. Sí, también. Lo que pasa es que también tiene que ver con, con lo que formamos el presupuesto, con lo que armamos el presupuesto, con lo que armamos el presupuesto, y de otros canales no sabíamos, no podíamos representar ciertas cosas. Entonces, más o menos nos fuimos creando, por lo que reconocemos, más fácilmente es lo que decimos, es muy complicado. Bueno, el diario vamos a empezar, el 2014, diciembre, el... internet también. en 2015, en noviembre, televisión en enero, en mayo, radio, junio, octubre, internet, junio, octubre, BTL, febrero, la viernes, y vía pública, en junio. Bueno, ahí armamos los presupuestos. Entonces, todo, buscármelo desde lo que nosotros pudimos conseguir, y a lo que fuimos haciendo, obviamente. Perfecto. Yo quería, antes de aplaudir, puso acceso a consultorio, ¿sí? Bueno, no, parecía, por ejemplo, ustedes muestran el movimiento a la bandera. Sí. Porque ustedes planteaban como una noción de que la silla de ruedas está basada en la campaña. Sí, es que esa, por ejemplo, en el momento, también la podemos pensar como alguien que estaba haciendo una silla de ruedas, en muletas, pero que el cuerpo, así sea, es que está quebrado. Claro. Claro. Pero está bueno, porque si no aparece, como que se muestra, lo que se muestra son escalones del monumento. Claro, claro. Entonces, por ahí, como tienen unos dispositivos del monumento, el nido, me parece que, a lo mejor, a un rito, un sitio que se ve en dispositivo, o que tiene una autoría para ciegos, como que se haga alusión a eso, porque me parece que es un potencial interesante, que es un recurso, y, qué sé yo, ahí lo que se ve son parejas, ¿no? Alguien puede pensar y no vea poder ir ahí. Sí, realmente sencillo. Sí, sí. Sí, cuando fue una de las cosas que estábamos debatiendo, cuando hablamos, porque son pequeñas patitas, de la idea que tenemos, por respecto a la que confía. Bueno, no hace falta que se vea el dispositivo en el monumento, pero a lo mejor algo que ayuda, que es un carter, 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 ¿no? ¡Gracias!